hola hola cómo están bienvenidos a este capítulo número 21 de nuestro podcast juegos mentales en esta tercera temporada y quiero que pongas mucha atención al tema de hoy el tema de hoy es cómo seguir tu plan de trading y cómo puedes desbloquear tu rentabilidad y es que dentro de cada trader perdedor vive un trader futuro que será ganador dentro de cada operación perdedora vive una operación futura que será ganadora tú tienes que ser consciente de todas las partes de un trade tienes que saber cuál es tu método de entrada cómo entras al mercado nosotros les enseñamos más de siete formas de entrar al mercado tienes que saber dónde colocar tu stop loss sólo hay dos formas dentro de nuestra estrategia cuál es el método con el que tú defines cómo tomar esas ganancias dentro del mercado tú creces hacia el lado opuesto en el inicio de tu carrera como trader y es por eso que esto es tan frustrante al inicio para algunos traders novatos ellos se sienten con más conocimiento pero cuando miran su cuenta de trading hablan de una realidad muy diferente una vez que tú entras en una operación en un trade tu plan de trading hace todo lo demás si tú tienes una esperanza en la vida antes de tener una habilidad tienes que saber que tienes que ser persistente tú puedes tener cero conocimiento pero si tú eres persistente llegas a tu meta llegas a alcanzar la rentabilidad tu plan de trading mapea y determina tu operación cada trade que tú haces en el mercado y cuánto vas a tomar de ganancias eso lo mapea tu plan de trading tu pnl no dice nada acerca de tu progreso tu pnl no dice nada acerca de tu desarrollo es imposible crecer y que tu pnl no diga nada acerca de tu crecimiento tu pnl no es un testigo de tu crecimiento al contrario cuando tú estás iniciando tu pnl no es ningún testigo en tu inicio es un mentiroso yo amo el hecho de que el trading sea tan difícil yo amo el hecho de que el trading sea tan desafiante yo amo el hecho de que el trading exponga mi fragilidad eso me hace ser una mejor persona para el mundo el trading me hace desarrollar mis habilidades y digo que me falta en qué estoy fallando el día de hoy entonces sólo hay una pequeña forma de perder y de volverte íntimo con cada una de esas pérdidas y no es que las pérdidas nunca se vayan a ir de tu vida son las pérdidas estúpidas que se van a ir para siempre en tu vida y después tú quedas con las pérdidas inteligentes una pérdida inteligente es una ganancia no es una pérdida tú empiezas siendo malo en todo lo que emprendes al inicio y luego con el tiempo y a través de la experiencia tú te vuelves un maestro tú mejoras en eso y esto es lo que muchos traders piensan piensan que el trading es difícil y yo digo que seas perverso y que puedas ver a las pérdidas a la cara y que les digas o eres tú o soy yo dentro del mercado y que les digas yo te voy a superar que no me importa cuánto me tomes superarte yo te voy a superar yo voy a superar a cada una de mis pérdidas yo te voy a sobrepasar porque yo soy más inteligente que tú y los pensamientos en tu mente y esas voces que nunca se callan esas voces que constantemente te molestan todo el día la voz que tú estás tan acostumbrado o tan acostumbrada a escuchar cada segundo de tu vida hasta el punto en que tú ya ni siquiera te das cuenta que las estás siguiendo que las estás escuchando o que estás siendo molestado por estas cosas pero todo el tiempo estás siendo molestado por esas voces por esa voz interna que son tus pensamientos este es tu ego en el trading y esta es la última cosa que tú deberías estar escuchando dentro del trading dentro de tu plan de trading tus pensamientos que son el ego que es ese parloteo que nunca se calla tú nunca serás consistente si sigues escuchando tu ego el pensamiento nunca será confiable tus pensamientos nunca son confiables tus pensamientos te engañan te engañan en un trade y te engañan en la vida misma y recuerda que el trading es una versión micro cósmica de la vida misma entonces qué hago yo con los traders y sus pensamientos qué hago yo con mis alumnos y sus pensamientos yo te digo que dejes a tu ego que lo dejes solo que no sigas alimentando a tu ego que no persigas los pensamientos que tienes que no pienses a la hora de hacer trading que sigas tu propio plan de trading porque porque el plan reemplaza a tu mismo ego le quitas el trono al proceso de pensar tú no te pones deprimido porque estás perdiendo simplemente tú te das cuenta de lo que tienes que hacer y sabes tú pierdes en tu camino al éxito en este negocio tú eres mejor de lo que eras la semana pasada hazte la pregunta eres mejor de lo que eras hace siete días el año pasado estás progresando o estás yendo hacia atrás o estás estático estás estancado en el mismo lugar y tú debes moverte a esto con la mentalidad correcta con esa mentalidad correcta sabiendo que esto es un proceso y que va a tomar un tiempo y vas a tener que abrir tu camino sobre todas las masas la mayoría de los traders son ilusos por donde ellos creen que están en su camino hacia el éxito en el trading y sólo hay una manera ilimitada de perder vuélvete experto en cada una de las maneras de perder y luego las pérdidas ya no te van a molestar ya tú no tendrás miedo en las pérdidas porque vas a decir a este escenario lo conozco tú tienes que ir al infierno y luego tienes que regresar si yo sé lo que se siente perder y puede que tú necesites varias veces ir a ese infierno puede que tú necesites sólo ir una vez o puede que necesites ir 100 veces o como en mi caso que fui más de mil veces yo necesité ir múltiples veces a ese infierno a esa pérdida pero cada vez que yo volvía del infierno era menos miedosa en el mercado y por eso es que tú miras mi operativa hoy con esos resultados yo estaba mirando estos demonios a la cara y les decía amigo yo a ti te he visto antes no me hables hazte a un lado tú a mí ya no me provocas miedo las dos maneras en la que la mayoría de los novatos creen que deben utilizar para determinar en dónde están en su proceso número uno es el pnl y número dos creen que el tiempo en el juego les dice esto les dice cuánto han avanzado y estas dos cosas no podrían ser más inadecuadas estas dos cosas no podrían ser más incorrectas porque son testigos falsos en tu crecimiento y en tu desarrollo como trader el pensamiento en tu cabeza esa cosa que nunca se calla y esa cosa que te molesta todo el día es esa voz que estás tan acostumbrado a escuchar en tu vida a tal punto que tú tú ni siquiera te das cuenta que has sido dominado y has sido afectado por esta voz cada momento en tu vida ese es tu ego en writing eso es lo último que tú quieres estar escuchando es lo último que quieres tener presente porque el pensamiento que es el ego nunca puede ser consistente tus pensamientos te traicionan el pensamiento nunca puede ser algo en lo que tú tengas que confiar o en lo que tú puedas confiar y yo te enseño a ti a dejar tu ego al no alimentarlo al no hacer que el ego te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer en el mercado y en tu vida yo quiero que tus trades primero sean moldeados antes de tomarlos que sean mapeados antes de tomarlos tu plan de trading es el reemplazo de tu ego mismo y cuando tú empiezas a seguir tu plan de trading ese pedazo de papel en donde tienes apuntado cómo ingresar cómo tomar tus ganancias y todo esto y toda tu lista de reglas cuando tú empiezas a seguir esto tú le empiezas a dar a ese pedazo de papel a ese plan de trading el poder el poder de la toma de tus propias decisiones tú se lo estás quitando al ego y el ego se te va a revelar no se va a ir sin luchar cada vez que el ego trata de invadir el espacio y el poder de tu plan de trading tú le vas a decir no 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 sabes que hasta aquí pero todo se trata sobre un cambio interno primero primero tienes que convertirte en una mejor versión de ti mismo en una versión más disciplinada de ti mismo o de ti misma en el trading volverte un mejor trader antes de recibir dinero del trading y tú no puedes ser consistente haciendo trades inconsistentes cada trade que tú hagas debería ser guiado a través de la misma fórmula a través del mismo método que tú ya tienes y cada trade debería atravesar el mismo modelo el mismo sistema es como que si era el mismo guión y es ahí donde viene tu consistencia la vida no recompensa a la suerte la vida recompensa a los que perduran y la suerte brilla para aquellos que persisten para aquellos que perduran para siempre tu plan de trading ese plan es el reemplazo de tus propios pensamientos es el reemplazo de tus sentimientos y es el reemplazo de tus creencias eso es lo hermoso de esta profesión ¡Suscríbete al canal! Gracias.